hoy es miércoles y de cena como ven no hay nada porque hoy el esposo me invitó para ir a comer el sushi entonces nada les enseño mi outfit a ver si les gusta que es muy cómodo ahora para el verano ya para el verano a lo que está finalizando a lo que queda de verano para el otoño mi cartera que me compré este fin de semana miren qué linda y estas sandalias que hace mucho tiempo que no me las pongo y hoy dije me las pongo con este outfit que dice que les parece venimos a este lugar que se llama macau sushi club a comer el sushi a ver qué tal es vamos a ver porque nosotros generalmente vamos siempre a otro mente vamos siempre a otro restaurante sushi que siempre comemos ahí y nos gusta mucho y siempre siempre vamos a ese mismo lugar hoy vamos a cambiar y estamos y venimos aquí a ver qué tal cómo se cobran bueno este es el lugar muy bonito por dentro y con este table saben que esto ahora con el lío de la pandemia todo es así este es el menú mi primer plato esto bueno el nombre no me recuerdo ni guiri no sé cómo se llama y una copita de vino lo acompañamos con vino aquí tenemos los espaguetis de soya picante les digo que me llevo todos juntos y aquí tengo dos platos que no sé qué hacer con ellos bueno empiezo con los espaguetis que son calientes y el sushi es frío me lo como después de los espaguetis ya saben provechito entonces tenemos todo arriba de la mesa terrible esto si no me gusta porque me gusta más que las cosas en uno primero y otro después porque así imagínate no tenemos que comer todo una sola vez una zambuca no la zambuca la ordenó roberto yo ordené una grapa que es como un ron no una grapa al ginseng una grapa al ginseng es un extracto de la uva dice el roberto aquí mi esposo sabe más que yo de estas cosas esto es para finalizar la noche para quemar un poco de azúcar que he comido mucho hoy pero oye no pensé que me traeran tanto y Roberto entonces pide una zambuca y un cafecito que ya se lo tomó y bueno ya terminamos la noche ya salimos del restaurante y bueno comimos bien comimos bien la verdad a mí me gustó y la pasamos bien no estuvimos tanto tiempo lo único que no me gustó era que los platos venían uno a traer otro así que no no vaya no te daba tiempo comerte uno menos tiempo con uno de los metidos juntos porque no me dio tiempo vaya me trajeron los espaguetis y eso la soya el rollito primavera todo el salmón todo junto todo junto yo me lo fui comiendo todo junto porque que va y la espaguetis y eso ya eran hirviendo ya después roberto pidió uno era hirviendo pero hirviendo 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 no se podía comer pero bueno comemos bien bueno mis amigos pensaba que la noche había terminado pero no la noche continúa mi esposo me invitó aquí ahora a donde siempre venimos y vamos a tomar un roncito aquí porque todavía es temprano ya que comimos tan rápido allí todo rápido una cosa atrás de la otra entonces vamos a tomar un solcito que todavía tenemos tiempo son apenas las 10 aquí están sonando las campanas estamos tomando nuestro roncito que este es un ron brugal no sé me dijo roberto que piensa que es el santo domingo no lo conozco pero es ligero suave es tipo el ron 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 me ron a ah 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 o no Gracias.